En este vídeo te voy a enseñar cómo derrotar a Ceratin y a la Serafica en modo difícil y en menos de 10 minutos en Xenoblade Chronicles 3. Además lo vamos a derrotar con las clases estándar de cada personaje y sin utilizar en ningún momento a los uróboros. He decidido hacerlo en modo difícil porque si aprendes a derrotarlo en esta dificultad en las demás te va a resultar un chiste. A pesar de todos los millonacos de puntos de vida que tiene este enemigo, con estos consejos nunca tardarás más de 10 minutos en derrotarlo solo pega que pega. Así que si es tu primera vez contra Ceratinia a la Serafica, quítate el miedo porque vas a pegarle una buena paliza. Tu principal DPS en este combate será por supuestísimo el espadachín. En pantalla estás viendo su VIP completa. Le hemos puesto daño aumentado contra enemigos lanzados porque tenemos la intención de no parar de hacerle el combo a Ceratinia. Como ya te he comentado en ocasiones anteriores, Ceratinia no tiene demasiada resistencia a la desprotección. Así que tendrás que abusar de eso para conseguir meterle el combo de Tunda tantas veces como puedas. Ten en cuenta que cuando está lanzado en general todos los personajes le hacen más daño. Así que espérate al último momento para hacerle sable sacudida y pegarle la tunda. Fíjate que se pasa todo el rato estando desprotegido y esto es gracias a que tenemos el apoyo de Senna. Senna es nuestro segundo y último atacante especializado sobre todo en las reacciones. Gracias a ella permitiremos que el enemigo esté continuamente en el bucle infinito del combo. De hecho te recomendaría que el personaje que controles sea ella. Ya que tiene artes de reacción como volteo o empujón. Estas sirven para que si ves que en algún momento Ceratinia está cargando un ataque fuerte le haces ya sea volteo o empujón y se lo cortas de lleno. Y mientras que los atacantes hacen esto tenemos dos defensores encargados de protegerlos. Esta es la build completa de Mio y esta es la de Lance. Mientras ellos permanezcan vivos te aseguro que Ceratinia no va a derrotarte. Mientras que Lance tiene muchísimo bloqueo Mio prácticamente lo evade todo. Gracias a ellos permaneceremos con vida pero ten en cuenta que tienes que estar continuamente a su lado. Ese escudito que aparece encima del personaje de Noah quiere decir que está siendo protegido por el defensor. Como ya habrás visto en los vídeos de build de personajes Mio tiene una habilidad que hace evitar ataques a los aliados que tiene cerca. Y Lance por otro lado se encarga de que reciban menos daño. Así que es importante que tanto atacantes como curanderos a ser posible permanezcan cerca de ellos siempre. Hablando de los curanderos aquí tienes sus build completas. Estos personajes estarán en todo momento tanto reviviendo como curando como aplicando bufos a los aliados. Así que es importante también tenerlos cerca para estar recibiendo todo su apoyo. Fíjate en la imagen como pegamos todos juntos como una verdadera familia. La única que se aleja es Senna porque tiene que meter las reacciones pero todos los demás hay pegados. No se me olvide mencionar por supuesto que el héroe que vamos a llevar es Fiona. Gracias a ella en poco tiempo tendrás todos los bufos disponibles y el enemigo prácticamente no te hará daño. Sin embargo debes tener cuidado tanto al principio del combate cuando todavía no tengas ni la rabia acumulada ni ningún tipo de bufo. Como si decides hacer alguna cadena. En modo difícil y contra este tipo de enemigo las cadenas son un arma de doble filo. Primero porque el aumento de daño es poquísimo. Fíjate que nos están dando un 125% en lugar del 150 inicial. Mira la vida antes y después de la cadena. Y eso que el daño acumulado ha sido de 7 millones. Y segundo porque todos los bufos que has ido acumulando se van acabando durante la cadena. Vamos que cuando la acabas el enemigo está furioso y tú literalmente en calzones. Por eso te recomendaría que si haces una cadena sea en un momento en el cual el enemigo te vaya a hacer un ataque súper fuerte y así lo evites. Y que la hagas súper rápido teniendo muy claro lo que vas a hacer en cada ronda para no perder tanto bufo. Así si tienes suerte podrás quitarle un buen pellizco de vida y no tendrás tanto retroceso. Si aún con todo esto te sigue costando podrías probar a llevar en lugar del combo de tunda el combo de explosión. Así aunque no le harás tanto daño al menos podrás quitarle la ira y asegurarte que él no te va a matar. Porque cuando se enfada empieza a echarse superación y pasa lo que estás viendo en pantalla. La cosa puede llegar a complicarse bastante. Y este ha sido el primer acercamiento a Ceratinia pero no será ni de broma el último. Como sabrás este boss tiene una forma de nivel 200 que puede matarse de maneras bastante rápidas y divertidas. Si quieres saber cómo te recomiendo que permanezcas atento al canal. Espero que el vídeo te haya sido de ayuda y nos vemos pronto. ¡Gracias!